Stand-up tra-gi-co-medio ¿Me escucharon bien? Tra-gi-co-medio Para que luego digan ¡Ay no! ¡Qué triste! ¿Ok? Nada de tristeza porque tampoco fue tan tráquico porque si estuviera de otra manera no estuviera aquí contando contando Tranquilamente ¿Estamos de acuerdo? Además ustedes saben que como los mexicanos nos encanta reírnos de nuestras tragedias Déjate como vos de Quicar Como el Sobrecho Déjate como el Sobrecho Como el nativo de San Luis Río Colorado ¿Eh? Donde lo único que tenemos de río es el nombre y un pinche puente que te cobre por cruzar un río que no existe Entonces, si hemos sobrevivido a esta tragedia podemos sobrevivir cualquier cosa ¿Están bien? Ustedes se estarán preguntando ¿Seguramente se están preguntando? Siento que se están preguntando bueno, y si eres persona ¿Por qué este cabrón empieza a bailar? Pues porque quiero y porque puedo ¿No? ¡Sí! Bueno, pues no puedo ¿Puedo? ¡Sí! Y como pueden ver, pues dura tres minutos todavía no aguanto ¿No? Y si observaron me hice wey el primer minuto ¿No? Miren cuando invité a mi esposa para que viera el ensayo de lo que ustedes van a ver a partir de ahorita y dije justamente lo que acabo de decir dura tres minutos todavía no aguanto ¡Híjole! 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 Y dijo a ver nunca has aguantado más de tres minutos ¡Híjole! 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 seguramente también ustedes se estarán preguntando ¿Cierto que se están preguntando? ¿Y este cabrón ¿Por qué anda vestido así? ¿Nan así? ¿Se están preguntando, cielo? ¡Sí! ¿Lo siento? ¿Pues por qué anda vestido así? Pues porque quiero y que vuelvo no, realmente no es porque puedo tanto no creen ustedes que a Marco Yestero dijo ¡Híjole! 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 Este es un programa de Tego desde el 2004 este logo la encontré en Ottawa un basurero esta camisa la voy a hacer la bailé con la Gabriela en el 2013 13 las fotos me las compre en el 2010 en Calerías Amor como van a creer y este pantalón este pantalón lo estrené el día que me creció ¿lo van a tener que quedar? es que no nos vemos en casa y ya saben que no tienen mucho para comer y todo eso y y pues ahí me sigue quedando pero pues un aplauso un pantalón que ha durado 21 años su pantalón es un cabrón miren miren y además ¿por qué anda vestido así? porque todos tenemos nuestras inseguridades bueno, no sé, tal vez ustedes los veo unas personas muy seguras desde aquí, desde Latino pero una de mis más grandes inseguridades es que siento que soy una persona poco agraciada físicamente o sea que estoy feo ay señores que usted me ve con amor además es la cuarta vez que me he adoptado un aplauso a la señora que es la cuarta vez que me he adoptado y siempre me he dicho que me he dicho que me he dicho que me he mamado bueno, pues esta piel de lobo me hace sentir empoderado me hace sentir así como un piquico en decadencia pero en fin me hace sentir así como un yaqui me hace sentir un fariseo cállense con la nana pero quiero que sepan que debajo de esta piel de lobo hay un tierno y dulce cordero sin la nana ¿por qué bailando? porque las 53 relaciones amorosas que tuve de lo largo de mi vida estoy esperando que digan 53 53 ¿cuántas? todo el mundo que reacciona esto aquí no reaccionaron ahora que esta grabando lo te vio mi función ¿cuántas veces me voy a decir? ¿por qué bailando? porque las 53 relaciones amorosas que yo tuve siiii siiii bueno, la otra vez puede ser un poco exagerado pero miren si a 53 me quito 5 me quedan 3 de esas 3 pues 2 vinieron y se fueron y queda la única persona con la que comparto mi vida desde hace 21 años como el pantalón luego comprueba 2 cosas que siempre hay un roto para un desposivo así que si usted esta roto no tiene desposivo o roto o rote no se preocupa me va a llegar y también comprueba otra cosa que no todos los dichos son ciertos porque eso de que cartera mate carita son mentiras porque en este caso obviamente yo no soy el carita soy la cartera y mi cartera está como mi yo lobo sin lana ¿por qué bailando? porque las 53 de las cemes amorosas sí bueno, sí, ya sabemos que son 3 pero los hombres a todos los hombres los gusta exagerar sobre todo a la hora de contar minutos y centímetros y como digo hombres me refiero a todos los hombres a todo el espectro espectro de hombres que ahora sabemos que cada vez es más amplio entre los hombres entre los hombres era como el café el café era café negro café con leche con azúcar y sin azúcar variaba un poquito pero siempre había una pequeña variación ahora los hombres pasan a una cafetería y los hombres son como un café no sabes que pinche hombre hay que decir vas para un café y terminas saliendo con un raspado de fresa ¿si o no? sí el tiempo va cambiando de los todos y en todo ese espectro metimos en lo mismo los centímetros y los mínimos se los dejo de tal ¿por qué bailando? ¿ustedes creen que esas 53 de las cemes amorosas que yo tuve? sí sí bueno ya sabemos que fueron ¿ustedes como creen que fue? ¿ustedes creen que cuando yo llegaba a una fiesta las morras me miraban y decían no mames ¿quién es este pinche flaco prieto con espalda infinita? ¡quiero todo con él! ¡qué bueno estaba! ¿Gren? ¿que fue así? ¡ahhh! 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 ¡ahhh!